hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco más sobre una función muy importante del procesador pro 2.6s de taramps es la función de salidas planadas esta función tiene como principal característica hacer con que un canal de salida sea igual a otro canal de salida y es muy importante para hacer sistemas grandes como sistemas de open show vamos ver algunos detalles de cómo hacer este ajuste y de cómo él funciona bien cómo podemos hacer un acceso a la función de salidas clonadas muy simples vamos en el encoder haga clic audio haga clic tenemos los ajustes de audio rotacionamos en roteo de audio crossover retraso fase limitador nivel de salida ecualizador paramétrico y salidas clonadas haga clic aquí podemos tener acceso rápido con las llaves 10 5 4 3 2 1 y podemos hacer la siguiente forma tenemos lo canal que será lo master que será todas las características y aquí lo canal que será su copia un ejemplo muy simples vamos a hacer lo canal 2 él será la copia de lo auto 1 salimos ahora podemos hacer lo ajuste de intensidad de nivel de salida como vimos en el vídeo de accesos rápidos tenemos aquí un nivel de salida do auto 1 donde podemos hacer lo ajuste pero no tenemos la necesidad de ajustar la intensidad de canal 2 porque porque él es la copia clonada del canal 1 de salida así cuando yo voy a hacer lo ajuste de canal 1 será hecho en la misma intensidad y los mismos detalles en lo canal 2 así yo tengo apenas la necesidad de ajustar lo canal 1 un punto muy importante como vimos en los vídeos del roteo de audio Esta es la única característica que las salidas clonadas no hacen copia. ¿Por qué? Porque podemos hacer un canal izquierdo, otro derecho. Entonces con origen de señal de audio distintos. Pero todas las otras características son clonadas. Así, facilitando mucho, mucho los ajustes en sistemas que tienen efecto estereofónico. ¿Ok? Bien, como vamos a ver en las imágenes, las salidas clonadas tienen como principal función hacer una copia de todas las características, de todos los ajustes de un canal de salida para otro canal de salida. Y esto es muy, muy útil cuando se quiere hacer un sinal estéreo, principalmente para uso en OpenShow. Vamos a ver un ejemplo muy interesante de esto. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ¿le gustaron de las informaciones? ¿le gustaron de la nueva función de salidas clonadas? Vea, esta función tiene una característica de facilitar la instalación y los ajustes de su OpenShow. Cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!